Igor, no sé si lo sabéis quién es, el representante de la suite de Oidor, el seleccionador ruso de portero, que trabaja aquí con nosotros en nuestra pista, que ha entrenado este gran a Lorena y a Lucía y quiere hacer, justo antes de los playoffs, la entrega de dos palos, un palo a cada portero, del portero que estuvo aquí, la Sushin, que es profesional de la KHL, ¿vale? No sé en qué equipo juega, no recuerdo en qué equipo juega, la Sushin. Bueno, necesito, bueno. ¿Vale? Entonces, pues... El palo de Pajua está firmado y todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.